Una mujer se querelló la mañana de hoy en el Comando Noreste de la Policía Nacional. Eso tras ser asaltada y despocada de más de 200 mil pesos. Los delincuentes armados penetraron a su vivienda, ubicada en el sector Vistal Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís, amordazando a su esposo e hijos. Exigían que le dieran todas sus pertenencias. Los ladrones llevaron más de 217 mil pesos, 2 mil dólares y varios documentos personales, incluyendo su residencia. Indicó que los asaltantes le propinaron varios golpes en la cabeza y posteriormente huyeron del lugar. Este se suma a hechos delictivos ocurridos en esta ciudad en los últimos días. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.